Javier de Diego, en directo para el Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. Quería saber si la alineación que ayer tenías tan segura es la que has puesto realmente y si te ha salido el partido como tú lo esperabas. Gracias. Creo que fue un partido flojo de los dos equipos. No fue un partido como los que veníamos haciendo. Creo que no pudimos... En el primer tiempo tuvimos tres situaciones de gol, de la de Xavi de Cabeza, la de Saúl, la de Morata. Ellos encontraron el gol, pero estaba mejor que nosotros en el campo sin ser un partido vibrante. Fue más medido, cuidadoso, nadie quería cometer errores. Y bueno, en el segundo tiempo fue parecido. Ellos tuvieron dos, la de Brahim y la de Rodrigo. Nosotros tuvimos la de Griezmann, el gol anulado, que dicen que justo porque estaba Saúl delante del portero. Y bueno, el gol que nos dio un empate, que nos sirve para seguir sumando en la Liga. Y nada, no mucho más. A la izquierda y nada. Marca, tal y como se ha dado el partido, ¿a qué te sabe el punto? ¿Con qué sensaciones te vas de cara a lo que viene esta semana? No, la verdad no me sabe a nada. Sinceramente, es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia, por eso se lleva un empate, creo que merecido. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana, de la cadena Ser en Carrusel Deportivo. No sé si tiene la sensación de que han dejado la oportunidad de escapar una victoria en el Bernabéu, porque han tenido ocasiones como para poder ganar el partido, a pesar de que la primera parte de Madrid ha tenido más dominio, pero por arriba, los saques de esquina, han tenido mucho peligro. No sé si tiene esa sensación de que hoy podía haber sido el día. No, repito, para mí fue un partido raro, no sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí fue raro. Tuvimos situaciones de gol, nos hicieron un gol, estaban mejor ellos que nosotros, pero tuvimos nosotros más situaciones por ahí en el primer tiempo que ellos. Y en el segundo tiempo, un partido largo, se hizo largo, con pocas situaciones para los dos lados, no fue ni cerca de los partidos vibrantes que fueron los últimos tres que jugamos. Y bueno, se queda en un empate, que bueno, siempre empatar también fuera de casa no está mal. A la izquierda, Antonio. O Jano. Sí, míster, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Amor, en directo para Radio Estad de Noche de Onda Cero. El miércoles vino un partido muy importante de Copa del Rey frente al Athletic Club, con mucho menos descanso que ellos, dos días menos, el otro día incidiste en este tema. ¿Cómo ha terminado el equipo hoy? Que es verdad que has hecho una mezcla, que al final han jugado casi todos los jugadores, pero ¿cómo ha terminado de cara a ese choque en el que partís con la desventaja de tener 24 horas menos, 48 horas menos de descanso? Muy bien. Antonio. Hola, Cholo. Aquí Antonio Ruiz, Cadena Cope. Hoy se puede utilizar el tópico de que el resultado es lo mejor del partido para el Atlético. Sin embargo, en la segunda parte pusiste toda la dinamita que tenía, ¿no? Como creyendo que se podía empatar. Sacaste a todos los delanteros, quitaste jugadores también importantes. Yo creo que para los dos se quedó como partido plano. Sin duda buscamos darle vitalidad ahí dentro en el medio, volviendo a recuperar a Llorente de medio centro. Con Barrios, que tiene más recorrido. Con Ángel ahí a la derecha, Lino a la izquierda. Con Memphis arriba, que ya Morata había hecho un gran esfuerzo. Así que intentamos buscarlo hasta el final. Creo que el mérito absolutamente del empate es que buscamos el empate, el gol, para poder acercarnos en el marcador. Y una pena que no pudimos hacerlo antes porque el partido no estaba mal para poder ganarlo. Última pregunta, Marcos, la derecha. Hola, Marcos Durán para Relevo. Cholo, dijiste que el partido se les hizo largo en el segundo tiempo. Todos conocemos el calendario que tienen, la cantidad de partidos que jugaron y que les falta por jugar. ¿Cómo está el equipo físicamente? Y si esperabas un poquito más de los cambios en el plano físico en el segundo tiempo. Gracias. No, entraron muy bien los chicos que entraron en el segundo tiempo. Y el equipo está muy bien de cara al miércoles. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias.